Pensaba, ¿no? A Paolo Mecho que se siente feliz de estar en un lugar energético en el cual hay muchas cosas por hacer, eso lo motiva mucho también. Acabó la novela. Paolo Guerrero finalmente aceptó jugar en la César Vallejo luego de varias semanas de dudas sin la insistencia del club para que se respete su contrato. El equipo trujillano emitió un comunicado confirmando el acuerdo con el capitán de la selección, luego de que el delantero intentara cancelar su contrato e incluso considerar el retiro del fútbol. Hemos tomado la decisión de que mi contrato yo no lo podré cumplir por todas estas situaciones. También compartió en redes sociales una foto de Paolo posando con la camiseta rumbo a ser el primer entrenamiento en Trujillo. La dirigencia de la César Vallejo habría prometido mejores garantías para la seguridad del depredador en la capital de La Libertad, con tal de hacer frente a las amenazas que habría recibido su familia. Sale Paolo Guerrero, ingresa o va a ingresar ya al auto, conversa con... Guerrero jugará por primera vez en la Liga Peruana y se espera que el entrenador Roberto Mosquera lo haga debutar esta domingo contra Deportivo Garcilaso en Cusco. Por la Liga 1. A ese tipo de jugadores hay que protegerlos y ponerlos cuando están realmente bien para no olvidar al Paolo que nos ha dado tantos triunfos.